Ahí donde las noches son un primor hasta que despierte el sol Por el Caribe yo me embarqué cuando llegué a Jamaica Y me quedé pero sé muy bien que partiré Sabrá Dios si regresaré mi corazón Da vuelta y vuelta nomás me voy dejando un gran amor en Quinceaná Y hoy en la plaza pregonar, pregon feliz porque cantando estás De su arroz, carnes del mar, de su rico ron para el palazar Pero sé muy bien que partiré Sabrá Dios si regresaré mi corazón Da vuelta y vuelta nomás me voy dejando un gran amor en Quinceaná Y hoy en risas por doques y un alegre son Ritmo tropical Aunque me vaya mi corazón bajo este cielo se ha de quedar Pero sé muy bien que partiré Sabrá Dios si regresaré mi corazón Da vuelta y vuelta nomás me voy dejando un gran amor en Quinceaná Ahí donde las noches son un primor hasta que despierte el sol Por el caribe yo me embarqué Por el caribe yo me embarqué cuando llegué a Jamaica Y me quedé pero sé muy bien que partiré Sabrá Dios si regresaré mi corazón Da vuelta y vuelta nomás me voy dejando un gran amor en Quinceaná Partije, lo sé muy bien, sabrá Dios si regresaré Mi corazón da vuelta y vuelta no más, me voy dejando un gran amor en ti